Te veo y siento la necesidad, necesidad que me aprieta y me ahoga Al recordar sueños, lo deseado, derroto y siento la ansiedad Quiero volver a unir nuestros sudores con locura y vanidad Quiero volverte a amar y que el sueño se haga real en el al Quiero otra vez follar y que el placer invada al ambiente Y que el placer invada al ambiente Ya pareces en mis sueños, lo veo en nuestra misofragión Y ya solo con el rostro de tu cuerpo, antes que salga flote Y flotando yo me siento cuando defiendo Hasta que alcanzo un estación de fondo Perdiéndome Perdiéndome El trazo de los climas Voy a Es lo que sigue en mis sueños De climas Despedida y intentaremos Amar Amar Pero los sueños se acaban Dando paso a la realidad Cruel y caprichosa Que te despierta de su pedón Confirmando el espejismo De la situación De la situación De la misma manera Rienda suelta La imagen Y hasta que consigo despertar de nuevo Están flotando a tu fondo Pero apensuradamente Llegué al instante Y hasta que nos petrifican los dos Mezclando tus olores Soñar Soñar Es lo que hago en mis sueños Voy a Voy a Y es lo que quiero Voy a Voy a Voy a Voy a